Todo el sexenio, el presidente López Obrador se quejó una y otra vez de que la empresa española Iberdrola era corrupta, era más que eso, casi un símbolo de la corrupción. Pero la semana pasada, López Obrador le llenó los bolsillos de dinero a Iberdrola. El gobierno anunció la nueva nacionalización eléctrica, así le llamaron. Anunció que había comprado 13 plantas a la empresa española Iberdrola por 6 mil millones de dólares. Ha sido una operación financiera muy oscura, porque muchos detalles no han sido aclarados ni transparentados, pero a estas alturas hay varias cosas que sabemos. Primero, el gobierno no compró las plantas. El gobierno anunció que las había comprado un fideicomiso privado que dentro tiene dinero del gobierno y puede tener también dinero privado. ¿Cuánto dinero del gobierno tiene? Eso no se ha revelado. Segundo, la compra, lo que se dice la compra, no ha sucedido. Se anunció la intención de hacerlo. Tercero, no es una nacionalización, pues porque el gobierno no se quedó con nada. No tiene hoy 13 plantas que no tenía hace unos días. Por lo menos formalmente las plantas pasaron de ser de Iberdrola a ser de un fideicomiso privado. Cuarto, todos los expertos coinciden en que esto no va a bajar lo que pagamos por los recibos de luz. Cinco, todos los expertos coinciden en que esto tampoco va a terminar con los apagones que son una pesadilla, sobre todo en las penínsulas de México, en la península de Yucatán, en la península de Baja California. Seis, todos los expertos dicen que el precio fue altísimo para lo que son las plantas. Unas plantas contaminantes y unas plantas no chatarra, pero sí ya viejas. Y siete, para lo que sí sirve esta operación, es para darle combustible al discurso del presidente. Gracias.